Música Ok, no tenemos armas Lazy se está incendiando Solo tenemos la oscuridad para defendernos Creo que ya tengo que dar por muerta a la tía Zara Que mierda Vamos a salir rápido de aquí No, no, vámonos No, no puedo Por ahí no es Por ahí no era La escalera No, me van a enviar gente Ven para acá Oh, mierda No te vi Te mueriste Tira a las flojas Más gente Más gente Toma ya Necesito vida amigo Ya estamos a full de vida Ya estamos a full de vida Solo nos queda escapar ¿Qué es el portador? Es el portador Es el portador Tu madre es el portador ¿Dónde están? Ya he oído recién que se van por aquí Ahí está la puerta Bueno, los tengo Mierda Mierda Nos vemos allí Ya veré cómo bajar No, no es el portador No, no es el portador No, no es el portador Todavía Ven para acá Vamos a tomar esto por si acaso Aléjate Destruye esto Aquí queda otro Vamos a sacar estas cosas Esto de acá arriba me están disparando así que tienen que tener armas Vamos No No mierda ¿Quién sigue? Sí Vete la mierda No 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 Ahora estamos hablando Ahora estamos hablando No podemos No 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 un cuento chino inventado para meternos en cintura. Decía que era real. Un pozo de mierda donde acababan todos los tirados, fulanas, camellos y yonkis. Y si no andábamos con ojo, allí es donde acabaríamos nosotros. Joder. Ojalá fuese tan fácil. Ok. Munición. Vamos. Tengo poca vía. Mierda. Hay mucha luz aquí. Sigo teniendo solo un poco de vida. Así que esto es malo. Listo para luces. Tenemos 900. Podríamos comprar algo. ¿Esto qué es? Agarra la oscuridad y arrojala. Lanza a un enemigo al aire y luego contra el suelo para que explote y aturva a los enemigos. Esto me interesa. Usar los cuerpos de los enemigos para aturvirlo. Mierda. Cuidado. Mierda. Necesito vida. Cuidado. No me di cuenta. Ahora estoy con una. En vez de estar con la otra arma. Estoy con una. Oh, una escopeta. Esto es todo lo que quería saber. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Excelente. El portador está allí. ¿What? ¿De esa puta luz? No, dame, dame. Dame algo. Excelente vida. No, mierda. Vámonos. Curámonos aquí. Ahora. Toma. Tú vas a acabar mal, amigo. Una cobra, 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 cobra. No. Excelente. Vamos con la cobra primero. ¿Es por aquí? Es por aquí. Ahí sí. Desert Dequel. Esta la voy a ver Quiero ir solo con la de Serpigl Ya que es un arma Muy bien Por aquí estoy, Dolfo ¿Cómo me alegra verte? Esos tíos han entrado como una plaga de cucarachas Están chiflados ¿Y tú qué? ¿Sigo vivo o no? Es más de lo que podrá decirse de esos cojos de mierda cuando acabe con ellos Más vale que subas, jefe Yo cubro esta parte de abajo No estoy sangrando tanto El ascensor está bajando No permitas que salgan de aquí, Jackie Soy yo, Finny, no dispares ¡Oh! ¡Oh, cielo, jefe! La cosa está que arde Tu tía Sara se ha encerrado en el cuarto seguro Tenemos que subir ya Vosotros id a ayudarla Yo defenderé el fuerte ¡Eh, Jackie! ¡Es el mejor día de la semana! ¿What? Ok, vamos con la de Serpigl Tengo muy buenos recuerdos de esta arma La mierda la de Serpigl Te vas a cagar Nooo, ahora sí Acá hay munición Alquilir talento ¿Cuánto tengo? 700 Vamos si puedo comprar Técnete a ti Yo voy a agarrar A la oscuridad ¡Chucky! Gracias a Dios que has llegado Estamos de mierda hasta el cuello Cuéntame, Johnny ¿A qué me estoy enfrentando? El sello del sobre Que le encontraste a Swiftie Pertenece a la hermandad ¿A quién? Eran los guardianes originales De la oscuridad La hermandad es el puto grial De las sociedades secretas Su jefe es un tipo Llamado Víctor Valente Un sumo sacerdote Al que profesan lealtad No es una buena persona ¿Sabes? Sí He tenido el placer Me enganchó a una especie de Artefacto Que me extraía la oscuridad Eso solo puede ser una cosa La urna de Arquímedes Dios, creí que esa cosa Se había perdido La urna de Arquímedes ¿Qué coño es? El artefacto que usaba La hermandad Para encerrar la oscuridad La crearon hace miles de años Con la peor magia negra Sirve para almacenar Esencia oscura Ya sea extrayéndotela a ti O absorbiendo la que haya Dentro de otra persona Es poderosa, Jackie Y peligrosa Si la tienen ellos Es malo Muy malo Si la hermandad Se apodera de la oscuridad No sé qué harán Pero nada bueno Vale, vale Me hago una idea Mira No te muevas Voy a acabar con el sufrimiento De esos cabrones Ok, vamos Ya se enfunda Ya aquí Joder Cómo me alegro de verte Estos tíos aparecían de repente Entraron por la puta cojita Jefe ¿Quién coño son esos tíos? No se parecen a nadie Que haya visto antes Jackie Tenemos que llegar hasta tu tía, Sara Abre bien los ojos Estate atento Tú también, Vinny Ten cuidado, ¿vale? Ok, vamos Vamos con la carabina Después vamos a probar La desert La desert La cobra Ok, este es por ráfaga Hay otro ahí Mierda No Muerte Tengo un cartucho en ese Seguro, a ver No 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 Eso es todo cerca ¿Esto es una religia? Me lo puedo tirar ¿Dónde está mi otra arma? A la mierda Eso me pasa por apretar Muy rápido la mierda esa Vamos a apretar la G y vamos a repartir Toma Hijo de puta Ven para acá tú No Cagaste Estos juegos míos Dame mi puta puerta Vamos a ir con esta mejor No le tengo mucha Confianza a la otra Es molesto Esto El de la luz Van a morir Y lo saben Ahora sí estamos hablando Doble cobra Tengo el escudo Vamos No he encontrado ninguna reliquia todavía Ah hijo de puta Voy a morir Y no No he morido Todo en aquí Dos muertos Sale de aquí Vamos con la carabina No tiene bala No Que apuntería Que apuntería la mira Que apuntería la mía Estoy hablando como el culo Que mierda me pasa En realidad hay más 300 ¿Eso que es? No me interesa Tú ven aquí Ahí está Ok vamos Ya mierda Ya te escuché Me costó pero lo hice No logro desbloqueado No te recuperarás de esto Sé que lo harás No lo harás No Mataron No Hasta llegó mi tía Mala elección querido Jackie Jackie Ayúdame Por favor Despierta Venga Jackie Aquí despierta Todo va bien ¿Qué? ¿Aquí de nuevo? Tranquilo Ahora estás a salvo Te has caído de la cama Has pasado mala noche Jackie Vine No No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Esto Es el infierno? Ya Eso es nuevo Esto lo hace la oscuridad ¿No? Es uno de sus trucos Vamos Jackie No me vengas otra vez Con esos cuentos ¿Vale? La oscuridad no es real Solo está en tu mente ¿Qué? Lo siento colega Sé que esto es muy confuso para ti Tus pesadillas son parte de tu enfermedad Tienes que dejar que te ayudemos Haz una cosa Tómate las pastillas antes del desayuno Y le diré al doctor Y le diré al doctor Que has dormido bien ¡Oh! Estoy muy orgulloso de ti Yo no Desaprecio mi melena Te mataré Señor Walker Señor Walker No sé Aquí estás tú de nuevo Johnny Hola Jackie Tengo eso que querías Es enorme Johnny Amigo ¿Qué es todo esto? ¿Un truco de la oscuridad? No dejo de repetírselo Pero nadie me cree Les duelen las muñecas De tanto Darle al ordenador Intenté meter aquí tu cohete Pero era muy grande Por eso ya no salgo nunca No señor Johnny Tienes que ayudarme A sacar a Jenny De aquí ¿Crees que hay alguna especie De clave secreta Para todo Jackie? Hoy es martes Tómate tu medicina Y te daré tu pastel de carne Joder Hola Frank Jackie El doctor James Te está buscando Quiere hablar contigo Tranquilo Que no te va a regañar Tú ve a verlo A su despacho Ok Oh ¿Qué tiene él en las manos? Creo que es el elegido No, no lo es Tiene los ojos de machiado juntos Lástima Vamos Dime algo Lo que sea Estamos diseñando un plan Para escapar de aquí Disfrazados de tiritas Sí Pero no sabemos Si podremos arrancarlas Gracias por nada Bueno, creo que no nos sirve Me hizo gracia Hola ¿Es aquí? Eh, el doctor James De aquí Y pasa Esperaba poder verte esta mañana Siéntate, por favor ¿Qué pasa, doctor? Ahora sé que esto no es real Tú no eres médico ni de coña Un enfermero me ha dicho Que tienes problemas otra vez Con tu medicación ¿Entiendes por qué debes tomarte La medicina, Jackie? No estoy loco Esto es solo una ilusión Si sabes que es una ilusión ¿Por qué no haces Que desaparezca? Ya hemos discutido esto antes No puedes hacerlo Porque no es una ilusión ¿No te das cuenta De lo que pasa, Jimmy? La oscuridad Está en nuestras mentes ¿Te refieres a esa voz Que te habla, Jackie? ¿La que te obliga A hacer cosas malas? ¿Te parece sensato Lo que dices? Mira No puedo seguir ignorando Este problema Al doctor Vic y a mí Nos preocupa Que estés improvisando Sobre la marcha Las historias de mafiosos Están bien para la televisión Pero no en la vida real No eres el don De una familia de mafiosos Eres un paciente De esta institución Y queremos ayudarte No entiendo ¿Qué es este lugar? ¿Por qué me tienen Encerrado aquí? No pierdas la calma El doctor James Intenta ayudarte ¿Eddie? ¿Qué cojones Estás haciendo? Edward Sé que estás molesto Pero quiero que utilices Tu voz tranquila No quiero seguir hablando Con la oscuridad Vale Quiero hablar con Jenny Muy bien Nadie te lo impide Edward Llévalo Con la enfermera Jenny Con la enfermera Jenny Procura tranquilizarte Jackie Sí Claro Lo que tú digas Doctor Qué curioso cuadro Vamos a ver a Jenny Jackie ¿Electroterapia? ¿Este hay? Hola Dime algo Dime algo No Veo que estás mejorando Mucho Jackie Muy bien hecho Leo ¿Qué? ¿Ahora dónde voy? ¿Dónde era Jenny? Me alegro de que te estés tomando La medicación Es muy buena Señora El doctor Vic Me ha preguntado Por tus progresos Se preocupa mucho Por ti Como todos Jenny No sé qué es este lugar Pero te juro Que te voy a sacar De aquí ¿Y por qué querría Irme de aquí Jackie? Trabajo aquí Estoy aquí Para ayudarte ¿Qué mierda? No, tú no Tú también no ¿Qué coño me pasa? Tranquilízate Jackie Verás como te recuperas A ver La última vez que viniste Hablamos sobre los delirios Que has estado sufriendo Decías que eras El don de una familia mafiosa Y que tu casa Fue atacada por hombres Que te querían robar La oscuridad No fue un delirio Ocurrió de verdad Lo sé Sé que parece real Jackie Pero Jenny Tienes que escucharme Creo que esto es el infierno Y que estás atrapada aquí He venido a rescatarte Entiendo que a veces Esto te parezca el infierno Pero es solo un hospital Quiero que confíes en mí Todos intentamos ayudarte No sé por qué está pasando esto Jenny Estabas muerta Yo te vi morir Ya hablamos de eso Cuando no te tomas la medicina Te cuesta mucho distinguir La realidad de la ficción Tienes muchos delirios Cuando la serotonina se te dispara Te hace creer que recuerdas cosas Que nunca ocurrieron Pero Mi familia Mis amigos La oscuridad Jackie nada de eso es real Diseñaré un programa Con el Dr. Big Juega bien tus cartas Y nos veremos con más frecuencia ¿Vale? Jackie ¿Te encuentras bien? No como el culo ¿Programa? ¿De qué hablas? Jenny ¿Tú no lo entiendes? Estás en peligro Tenemos que salir de aquí ahora mismo ¿Qué? Tranquilo, macho ¿Qué? ¿Código blanco? Calma, Jackie ¿Por qué código blanco? Le gusta el código negro ¿Qué? ¡Racistas! ¡Racistas! Relájate, Jackie No vamos a hacerte daño Sujetad ¡Jeronimo! ¿Qué? Jory ¿Qué cojones estás a ti? ¡Dormir! ¡Dormir! ¡Huye, Jackie! ¡Vuelve aquí, Jackie! ¡Corre, Jackie! ¡Es un buen infierno! ¡Vámonos! ¡Va hacia la puerta! ¡Jackie, vuelve aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí no hay nada para ti! ¡Corre! Laura me bloqueó Alguien boloso Se siga perpetuando Siempre habrá un portador de la oscuridad Lo averigüe en mi quinto cumpleaños Despercé en plena noche Y mi padre Estaba a mi lado Mirándome Con un cuchillo en la mano Todavía no sé Si el muy cabrón Quería ahorrarme el sufrimiento O asegurarse de que nadie ocupara su lugar Y sí Eso comprueba que el padre El padre de él Lo consumió a la oscuridad ¡Dios! No me lo creo Has vuelto Decías que la oscuridad no te dejaría morir Pero pensé que era coña Ha tardado cuatro días en repararte Después de que te volaran la jeta Me estoy volviendo loco Oye Jackie No sé cómo decirte esto Pero el funeral de tu tía Sara Va a celebrarse hoy Malditos cabrones Malditos cabrones Ha sido culpa mía La han matado por mi culpa Ese tal Bragg Después de dispararte Jackie Lo siento mucho Dios Todo se ha ido al carajo Sí Todo se fue a la mierda Tus chicos echaron a la hermandad de aquí Pero ten por seguro Que volverás a vêrtelas con ellos La oscuridad No debe caer en manos De la hermandad Jackie Eso no va a pasar La oscuridad La oscuridad tiene a Jenny Quiere que mate a esos mierdas De la hermandad Y le consiga la urna Si no lo hago Nunca la dejará libre Jackie La urna tampoco debe caer En manos de la oscuridad Es demasiado poderosa Con ella podría dominar De la muerte por completo Y para siempre ¿Qué quieres que haga? No dejaré que le haga daño Jackie Por favor escúchame Vamos a considerar una cosa ¿Y si ¿Y si Ni siquiera es real? La oscuridad manipula tu mente Te hace ver cosas No Es ella Lo sé Puedo sentirlo Bueno ¿Y qué vas a hacer? Primero iré al funeral de mi tía Entonces voy a cometer una matanza No Ten cuidado Jackie La hermandad hará lo que sea Para recuperar la oscuridad Lo que sea Y así es como todo Se fue a la mierda ¡Ni los zapatos Johnny! ¿Cuánto tengo? 900 ¿Me alcanza para algo? Todas las armas se recargan Esto me interesa Ok vamos Deja de gruñir Nadie me tengo que dar toda la vuelta Hola Jackie Me alegro de verte Esos pirados intentaron llevarte a rastras Pero le dimos la vuelta a la tortilla Cuando te cargaste a la mayoría Pero no pudimos salvar a la tía Sarah Frank Siento mucho lo de Eddie Hiciste lo correcto jefe No podías hacer nada por él Pero vamos a hacernos cargo de su mujer ¿Verdad? Desde luego Cuidaremos de su familia Gracias jefe Lo agradecerá Ok El que estaba sentado aquí Hablando con él antes Y que tuvo que morir Hola Hola Jimmy El uva Quiero subir a ver Estaba por aquí ¿Dónde está el cuerpo? Ah Yo quería ver el cuerpo Ahora no importa Vamos Vamos al funeral ¿Dónde mierda es? Ok En el ascensor Estoy listo Vamos Ve tú delante Yo prepararé a los muchachos Para cuando llegues A los 18 Me dedicaba a lamerle el culo Al tío Polly Y solía pasar el rato En el bar de Rocco Un verdadero antro La camarera tenía Unas tetas enormes Una vez me puse de copas Hasta el culo Y oí a alguien llamarme Y de repente Cinco tíos Me dieron una paliza Esos cabrones Me enviaron al hospital Una semana Siempre hubo dos personas conmigo Jenny Y mi tía Sara El último día Cuando me había curado La tía Sara Me pasó un papel Eran los nombres y direcciones De los capullos Que me habían vapuleado Aprendí rápido aquella lección Y no cometería Los mismos errores que ellos No, ¿y de nuevo? De nuevo estamos en el Manicomio de mierda este ¿Y por qué habla así? Y tú te mojas Venga, Jackie Volvamos a lo nuestro Ha sido un funeral muy bonito Han hecho un buen trabajo, eh, Vinny Claro De primera categoría Con clase Un poco largo Pero a los católicos Nos gusta enrollarnos Jefe, ya sabes que estamos muy Contentos de que hayas recuperado tu magia Pero, bueno Algunos de los nuestros opinan Que quizá el ataque está relacionado con eso Y ya sabes, ¿no? Dilo de una vez Sabes de sobra que te apoyaré Pase lo que pase, Jackie Pero tienes que decirles algo A los muchachos, ¿eh? Te has pasado cuatro días Encerrado con ese chalado de Johnny Y cuando deberías haber muerto Solo queremos saber a qué nos enfrentamos ¿De acuerdo? Sí, claro, jefe No quería faltarte al respeto Venga, vámonos ya Los chicos se alegrarán mucho Al verte de una pieza, jefe Vamos Hola Hola, Franky Te acompaño en el sentimiento ¡Ple por aguas! Guardemos la compostura, por favor Y ya habla ni esta y el frente Lo siento mucho, jefe Sé que ha sido un golpe muy duro, Jackie Pero ya está en casa, ¿eh? Enterrada aquí Con el resto de tu familia Es una pena que lo pudieran enterrar a Jenny Era de la familia Ni más sentido pesado Siempre estaré conmigo Jackie, sé que soportas una carga muy pesada Pero eso es justo lo que te hace tan fuerte Gracias a eso, podrás superarlo Quiero que sepas que creo en tu... ¡Oh, de nuevo! ¡No! La tía Sara ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que dispararle Para que se rinda? ¿Qué mierda? ¡Brag! Muere, puto Dame algo, me puedo lanzar Joder ¿Dónde está? ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! No se mueran Necesito munición, amigo Tú... Dame eso Llegamos esta recta Y vamos No, mierda No me sin patitos, amigo Vamos a ir con esta Esa no la puedo destruir Nada de munición Aquí Pues se jode Ejecutados los dos Vrag, ahí está de nuevo Oh, lo tengo De alguna manera Se me ocurrió hacer eso Claro que lo voy a castigar Mato a mi tía y jodió el funeral Por lo menos Por lo menos el entierro ¿Dónde está? No me alcanza nada Contra esto Ven para acá No te escondas No, a la mierda Ah, listo ya Se fue No, sí, cómo me hice No, sí, cómo me hice No, está tú No, yo quiero esto Excelente Esto ya estamos hablando Otra cosa Muérete de una vez Por fin Cuántas balas necesitas Para matar a eso Necesito vida Perdón, amigo No, me mató Debes vengarte Como sé Debes vengarte Uy dental I D I I I I I I I I Gracias por ver el video.